Prohíben productos chinos en Estados Unidos. Una inteligencia artificial juega a Minecraft mejor que tú y usan spam para ocultar revueltas en China. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 28 de noviembre de 2022. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones votó por unanimidad para prohibir la venta de productos electrónicos de varias empresas chinas en el país, incluyendo a Huawei y ZTE, así como a los fabricantes de cámaras Dahua y Higvision y el fabricante de radios Hightera Communications, alegando riesgos para la seguridad de datos. En 2018, el Congreso votó para impedir que las agencias federales compren equipos de estas cinco empresas. En la orden, la Comisión solicitó opiniones para ver si revoca o no la autorización a equipos existentes. OpenAI anunció una nueva inteligencia artificial para Minecraft con el primer bot capaz de crear herramientas diamante. Para crearlas, un jugador humano habilidoso tendría que cometer cerca de 24 mil acciones. La inteligencia fue entrenada con aprendizaje por imitación, entrenando una red neuronal para realizar tareas después de observarlas ser hechas por humanos. En este caso, Minecraft observó 70 mil horas de juego. Los investigadores usaron otra red neuronal para etiquetar estos videos automáticamente y esta red fue entrenada con 2 mil horas de videos de jugadores pagados de Minecraft, en donde se registraban los clics del teclado y del ratón. Muchas inteligencias para juegos han usado previamente el aprendizaje por refuerzo, donde las IAS aprenden desde cero a través de ensayo y error. OpenAI afinó el bot inicialmente entrenando en aprendizaje por imitación con aprendizaje de refuerzo para llevar a cabo tareas de gran complejidad. En Reino Unido, el gobierno anunció una actualización a su proyecto de ley de seguridad en línea, en donde penalizará el contenido relacionado a lesiones autoinfligidas. Este proyecto alineará el contenido de autolesiones con la comunicación que alienta al suicidio, la cual es ilegal. Se solicitará que este tipo de contenido sea eliminado de redes sociales y los usuarios que lo publiquen se enfrentarán a un proceso judicial. La propuesta de ley deberá ingresar al Parlamento a inicios de diciembre. El equipo de ingeniería de Rolls-Royce logró llevar a cabo pruebas exitosas para usar hidrógeno en lugar de combustible para hacer funcionar una turbina moderna. El test se llevó a cabo en un campo de pruebas ubicado en Buscomdown, en donde se usó hidrógeno verde, generado por un equipo que aprovecha la energía producida por olas y viento en las islas Orkney, en Escocia. La turbina usada se basa en el modelo AE-2100A, usada para aviones de uso militar y civil. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que reportes de TechCrunch informan que, según analistas enfocados en China, Twitter vio un aumento significativo en los tuits de spam en los últimos tres días al buscar cualquier ciudad importante del país. Estos tuits muestran pornografía, servicios sexuales y contenido de apuestas, lo que dificulta encontrar resultados de búsqueda legítimos. Esto viene a la luz en un momento en que manifestantes en China protestan por las medidas de tolerancia cero en contra del COVID-19 dentro del país. El Washington Post informó que Twitter estaba al tanto de este problema del spam y que trabajaba para resolverlo. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Denis Torres de la Aguila. Bienvenido a bordo, camarada. Uno de los grandes avances que tenemos gracias a la tecnología es la facilidad que tenemos para comunicarnos y para compartir información. Cualquier persona con conexión y un dispositivo puede comunicarse con el resto del mundo a través de distintas plataformas. Esto trae beneficios, así como distintos retos, ya que al haber una mayor facilidad para crear y promover contenido, este puede perderse en medio de un mar de información. Las últimas semanas han sido complejas en China. Hay un aumento en las manifestaciones en contra del gobierno y este ha tomado distintas medidas para combatirlas. Recientemente, los bots resurgieron para generar mucho contenido en plataformas como en Twitter o en Telegram, las cuales eran las herramientas principalmente usadas para distribuir información relacionada con las protestas en contra de las medidas más impopulares del gobierno chino, como su política de tolerancia cero para eliminar la posibilidad de contagios del COVID. Y este contribuyó en el descontento que provocó huelgas y renuncias masivas en la fábrica de Foxcom la semana pasada, que aquí mismo reportamos. Twitter ha sido una herramienta útil para protestas a nivel nacional e internacional. En el 2019, Twitter eliminó cerca de mil cuentas que eran parte de esfuerzos gubernamentales para reducir el impacto de las protestas en Hong Kong. Esto sería muy complicado para hacerse el día de hoy, ya que híjole mano. Llegó Elon Musk, compró Twitter, eliminó a gran parte del equipo, algunas áreas más del 80%, otras a la mitad, etcétera, y las áreas más afectadas fueron las de moderación y particularmente la de seguridad y confiabilidad, que revisaban esto, el manejo de información falsa y la generación de cuentas falsas. Las mejores funciones que tiene Twitter como herramienta, ya las hemos mencionado aquí, y es que puedes compartir información de manera prácticamente inmediata y también puedes encontrar información relacionada con temas específicos. En este caso, es muy interesante porque se registró un incremento de más del 70% de generación de contenido relacionada a distintas ciudades en el país. Entonces, tú llegabas a Twitter y querías buscar, por ejemplo, la ciudad de Shanghái. Y en lugar de encontrar noticias del lugar, las cuales te podrían llevar a información relacionada con las protestas, ya vas a encontrar ofertas atractivos que no necesariamente son atractivos turísticos, ¿no? ¿Cómo contenido pornográfico? ¿Por qué no vas a sacar a apostar? O bueno, te vemos un poco seditario, ¿por qué no vas a buscar algo de compañía? Guiño, guiño, ¿no? Después de aplicar medidas de control sobre los medios y, entre ellas, la censura, distintos grupos han encontrado maneras muy ingeniosas para seguir expresando su descontento en el país. Entonces, si el gobierno está utilizando ruido precisamente para que entre todo este mar de información se pierda y que tú no tengas precisamente acceso a información fidedigna, pues, ¿qué creen? Hemos tenido otras manifestaciones muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, los que nos acompañan en video van a ver imágenes relacionadas con esto. Los que nos escuchen en audio, revisen las notas del episodio y aquí tenemos las ligas para que vean esta información. Y, por ejemplo, tenemos algunos manifestantes que sacaban hojas de papel blanco y levantándolas en el cielo, pues, precisamente expresaban que se estaban reduciendo su capacidad de expresión debido a las hojas en blanco. Otros que se hicieron muy interesantes ponían la ecuación de Friedman precisamente dentro de algunas de estas hojas. ¿Y por qué lo hacían? Al estar mostrando esta ecuación, para los que la puedan reconocer, yo honestamente, pues, tuve que acudir a que alguien me dijera que era lo que estaba viendo. Y la ecuación es que Friedman se pronuncia muy similarmente a Freeman o Hombre Libre. Entonces, esto era otra manera para expresar el descontento que había y que no eran concretamente libres. Otra más y que empezaba a ver en algunas manifestaciones era precisamente el manejo de distintos temas musicales y, entre ellos, bueno, busquen la canción del pueblo, que viene del musical, de la obra musical de Los Miserables. Y, bueno, incluso el nombre te puede indicar qué es lo que está pasando. Somos muchas personas que estamos manifestándonos porque todos juntos vamos a vencer. Y, pues, bueno, creo que eso para manifestarte en contra del gobierno es mucho más claro que tal vez algunas de las otras referencias. Quedan algunas dudas porque, por ejemplo, ¿tendrán éxito estas manifestaciones? Por lo pronto ya están alcanzando notoriedad afuera del mismo país y para que la gente que solo se informa con los medios del Estado tengan también visibilización de estos temas dentro de China, que es lo más importante, ¿no? Pero también podríamos creer que el gobierno está esperando que estas manifestaciones se estén manifestando, valgame la expresión, se estén presentando para que de esta manera puedan encontrar las cabezas más visibles de estos movimientos para después encerrarlas. Y, bueno, aquí tenemos una gran diferencia con lo que ocurrió previamente con otras manifestaciones a gran escala, como en 1989, con las protestas de la plaza de Tianmen, y son las del 4 de junio. Y en esa ocasión los esfuerzos estaban más enfocados en líderes en particular y ahora tenemos ejercicios de libertad más descentralizados, por lo cual sería más difícil para el gobierno ir sobre las cabezas y tratar de desmembrarlas. Y, bueno, afortunadamente, o para mal, depende de quién le pregunten, pues es como la hidra donde podrás capturar a alguien y, pues, otras personas podrían tomar su lugar. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber cómo los ciudadanos chinos usan herramientas para diseminar propaganda, revisa nuestro episodio 232, en donde hablamos sobre cómo se usó airdrop para distribuir pósters en contra de Xi Jinping. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un increíble inicio de semana. ¡Gracias!